Mariana Bolaños está en el centro de Bogotá. Mariana, muy buenos días. ¿Y cuál es el balance que entregan las autoridades sobre estos operativos que se adelantan en el sistema de transporte? Hola, muy buenos días. Pues mire, las autoridades han desplegado desde el pasado mes de mayo operativos en todo el sistema masivo de Transmilenio y también del SITP. Lo que se busca es precisamente mejorar la seguridad en estos sistemas de transporte que son tan concurridos por los bogotanos. Según dicen las autoridades, ya hasta este día se han realizado más de 1.180 capturas por diferentes delitos, sobre todo por los delitos que están relacionados con el hurto a personas. Dicen las autoridades que precisamente este flagelo se ha reducido en un 11%. Este es el informe. Desde el pasado mes de mayo, la policía emprendió una serie de operativos apuntándole a mejorar la seguridad en Transmilenio y en el SITP. Con patrullajes en las estaciones de mayor afluencia, requisas y campañas, dicen las autoridades que el delito del hurto, que aún es el flagelo que más afecta a los capitalinos, se ha reducido en un 11%. En gran parte se debe a las más de 500 denuncias de los usuarios del sistema masivo que han permitido que se den las capturas. Llevamos 1.164 personas capturadas en flagrancia, conducidas a las diferentes URIs para su judicialización en estos delitos que se presentan donde los delincuentes aprovechan las horas pico, las estaciones de mayor confluencia de personas. Y es que, conforme señala el comandante de policía encargado de garantizar la seguridad en dicho transporte público, cada semana realizan un comité para evaluar en qué estaciones o portales necesitan reforzar la seguridad. Y actualmente son varias las zonas consideradas como más álgidas. Tenemos la estación de Ricaute, la estación de la Jiménez, las estaciones de la avenida Caracas, especialmente de la calle 53 hacia la 26 y algunas estaciones de Usme. En cuanto al tema de colados y el delito de injuria por vía de hecho, la policía dice que se ha reducido de manera considerable, pero aseguran que continúan adelantando campañas para crear conciencia entre los ciudadanos del buen uso de este transporte. La policía dice que continuará reforzando sobre todo en las estaciones donde más se presenta este tipo de acciones delincuenciales en el centro de la ciudad. También algunas estaciones que se encuentran ubicadas en el sur y en el norte de la capital colombiana, donde además hay más influencia de bogotanos que frecuentemente se transportan en este sistema masivo. Aseguran además que en todas las estaciones, en todos los portales se ha mejorado la presencia de los uniformados y que hasta esta hora tienen una cobertura del 100%. Es información por el momento, ustedes tienen más noticias, muy buenos días.